Para cerrar los deportes de Odinson Son TV Noticias, hablemos de deporte departamental, especialmente de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón, que por estos días, además de realizar actividades virtuales con sus dirigidos, también tiene algunas actividades sociales bien importantes para que todos apoyemos. Veamos. La Liga Antioqueña de Fútbol de Salón no para su gestión deportiva, y por estos días, desde la virtualidad, realiza sus impactos. Además, en conjunto con la organización Grupo Primario, organizadora del Microfútbol Cup, avanzan en estrategias de impacto social. La Liga viene liderando dos proyectos. Uno es el torneo virtual, es aquel donde tú puedes competir en casa, donde tú te puedes integrar con tu familia, tu equipo y competir contra otros equipos. Son 12 actividades fáciles de realizar, fáciles para competir, y que al final entregará mejor rendimiento técnico deportivo a nuestros deportistas. También venimos trabajando en un programa social para contribuir con aquellos árbitros más vulnerables, aquellos que no reciben algo económico por otro servicio, por otra acción. Por eso hoy lo invitamos a que participes. Un balón para todos. Este es un programa donde tú compras un balón, el valor es de 50 mil pesos, y con esos 50 mil pesos nuestra Liga hará un mercado para entregarle a uno de nuestros árbitros. Ojalá podamos vender 100, 200, 300, y con ello poder ayudarles a nuestros árbitros. Porque hoy el balón está parado para ellos. Hoy el balón no circula y no permite que ellos tengan un recurso para el sustento diario. Por eso te invitamos a ti, a que te vincules a este programa. Es un programa social y que contribuirá para ayudar a los árbitros que hoy necesitan de nosotros. El estratega sonsoneño y campeón mundial de la disciplina, Juan David Acevedo Flores, es uno de los estandartes de esta campaña. Por eso realiza esta invitación. Hace dos meses no pisamos un terreno de juego. Por ahí personas para quienes el balón se detuvo por completo, y ellos son los árbitros de fútbol de salón. Por eso quiero invitarlos a que se unan a la iniciativa Un Balón para Todos. Que el balón siga rodando para todos.